A 18 kilómetros de la cabecera municipal de Pinal de Amoles, enclavada en la Sierra Gorda de Querétaro, se encuentra el Chuveje, una espectacular cascada de 35 metros de caída. El acceso a la atracción ecoturística no es sencillo. Dos kilómetros de distancia separan la carretera de la cascada. Una caminata de 30 minutos desde la carretera, entre sauces, musgo y la presencia de la fauna local, son la antesala de la caída de agua, que desemboca en una poza de aproximadamente 30 metros de diámetro. El Chuveje es una de las atracciones ecoturísticas que se pueden encontrar en Sierra Gorda, declarada por la UNESCO como Reserva de la Biósfera. Con información e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.